Mi nombre es Claudia Liliana Quintero Gómez. Mi nombre es Javier Quintero, estamos en Comercializadora Quirigua, Construgrama Quirigua. Nosotros somos propietarios de esta tienda. Hoy estamos en Comercializadora Quirigua con Claudia y Javier. Ellos son los dueños de esta comercializadora. Quiero que nos cuenten cuál es la historia de todo este negocio. Lo iniciamos como una empresa chiquitica, o sea, como una ferretería de barrio, donde ni siquiera teníamos teléfono. Luego empezamos a crecer. Posteriormente, CEMEX nos propuso el formato de Construgrama, el cual aceptamos encantados porque igual era un cambio que estábamos pidiendo a gritos. Ya iniciamos nosotros con nuestro programa de visa, ya todo sistematizado. Ya pues igual implementamos lo que fue la tecnología en nuestro negocio. Empezamos a recibir tarjetas de crédito, tarjeta de débito. Eso pues nos ayuda muchísimo también para incrementar las ventas. Me muestran cómo funciona. Bueno, vamos. Este es el sistema que montaron con lo de Construgrama, que es el proyecto este de CEMEX, el programa de CEMEX. Hacemos la facturita y le quitamos la platica al cliente. Sí, pero usted ya es una dura. ¿Cuánto lleva utilizando este sistema? Tres años. Ya tres años larguitos. Ya el primero de septiembre de ese año completamos cuatro años con el formato de Construgrama. El sistema le ayuda a saber cuáles son los productos más rentables para usted y cuáles son los menos rentables. Exactamente. O sea, que le ayuda también a ser más estratégico en las decisiones que usted toma en su negocio. Exactamente. Y lo otro que me contaron antes de venir acá es que ustedes también han podido ir creciendo y han generado empleo. En este momento, pues, gracias a Dios contamos con 34 personas que nos ayudan y los sentimos como parte de la familia. Podemos formalizarlos porque todos tienen seguridad social, todos gozan con ARL, con todo el tema de parafiscales. Esto nos ayuda y nos obliga también a ser formales. O sea, que no existe de pronto ese temor de que vamos a evadir impuestos, que hagamos una cosa rara, nada. Tranquilos. Es exactamente. Es la tranquilidad. Es que a eso es lo que le hemos apostado con este programa del cual, pues, ustedes forman parte, que se llama Mi Pyme Vive Digital. Muchas veces es una empresa grande como Cemex. Es una empresa que de pronto utiliza tecnología muy bien, pero si sus proveedores o sus clientes pues todavía usan libreta, pues ahí hay un corte. Entonces, lo que se busca es que toda la cadena productiva se use tecnología y se vuelva mucho más eficiente gracias a la tecnología. No es solo un computador con una impresora, con un software, sino que tiene que haber ese proceso de apropiación y ese proceso de acompañamiento para que realmente se apropien de la tecnología y le mejore la calidad de vida, le mejore su negocio, que eso es lo que buscamos. Bueno, pues, felicitaciones. Realmente los felicito. Yo creo que ustedes son un ejemplo para muchos empresarios de este país. Han sabido usar la tecnología, han generado empleo, se han formalizado y eso le ha traído también beneficios a su negocio. Entonces, pues nada, a mí solo me queda felicitarlos y agradecerles. Agradecerles por habernos recibido acá. No, gracias por tener su cuenta. Esta es su casa y cuando vaya a construir, se le tiene. Bueno. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias.